hola amigos hoy quería contarles que paleontólogos encontraron una nueva especie de dinosaurio que era uno de los principales depredadores en la patagonia hace unos 80 millones de años la especie fue llamada yucalcan aliocranianus la primera parte del nombre procede de la lengua mapuche y significa el que causa miedo y la segunda parte significa cráneo diferente en latín la especie pertenece a la familia de los abelisáuridos que eran dinosaurios terópodos de entre 5 y 9 metros de longitud y habitaban en el antiguo subcontinente austral de gondwana hasta la fecha se han encontrado 10 especies diferentes de abelisáuridos en la patagonia en su aspecto general se parecen a los tiranosaurios sin embargo se distinguen de ellos por su tamaño y por los cráneos inusualmente cortos se trata de un descubrimiento especialmente importante porque sugiere que la diversidad y abundancia de abelisáuridos fue notable no solamente en toda la patagonia sino en zonas más locales durante el periodo del ocaso de los dinosaurios afirmó el autor principal del estudio el doctor federico gianekini paleontólogo de la universidad nacional de san luis liucalcan se encontraba probablemente entre los principales depredadores de toda la patagonia durante el cretácico superior debido a su formidable tamaño de hasta 5 metros de largo su mordida extremadamente poderosa sus dientes muy afilados sus enormes garras en los pies y su agudo sentido del olfato tenía un extraño cráneo corto con huesos porosos por lo que en vida su cabeza tenía protuberancias y prominencias igual que algunos reptiles actuales como el monstruo de gila o las iguanas los restos fósiles del yucalcan incluyen una caja craneana bien conservada y sin aplastar tiene un pequeño seno posterior lleno de aire en la zona del oído medio que no se había visto en ningún otro abelisáurido encontrado hasta ahora esto significa que el yucalcan probablemente oía de forma diferente probablemente mejor y más similar a un cocodrilo actual explicó el doctor ariel méndez del instituto patagónico de geología y paleontología este hallazgo implica una adaptación auditiva diferente respecto a otros abelisáuridos y probablemente un sentido del oído más agudo afirmó las pruebas fósiles de las adaptaciones del yucalcan sugieren que los abelisáuridos estaban floreciendo justo antes de que los dinosaurios se extinguieran estos dinosaurios seguían probando nuevas vías evolutivas siendo cada vez más diversos esto cada vez más rápido justo antes de extinguirse por completo a pesar de este significativo hallazgo queda todavía mucho por descubrir este descubrimiento también sugiere que es probable que haya más abelisáuridos por ahí que todavía no hemos encontrado así que buscaremos otras especies nuevas y también una mejor comprensión de la relación entre estos este estudio fue publicado en la revista del jornal de paleontología de vertebrados como era concretamente este yucalcan o el que causa miedo cuyo hallazgo fue en patagonia y que fue revelado este martes en un artículo publicado en la revista del jornal de la paleontología de vertebrados confirma de científicos e investigadores de san luis chubut río negro y neuquén liucalcan tenía unos 5 metros de largo pertenece a una de estas 10 especies que hasta ahora se han conocido de abelisáuridos de acuerdo a los análisis de los restos encontrados en el norte de neuquén tenía las características típicas de un depredador mandíbula extremadamente poderosa dientes muy afilados enormes garras un olfato muy sensible hace 80 millones de años en el cretácico tardío hacia finales de la era mesozoica mientras los tiranosaurios dominaban el hemisferio norte yucalcan aliocranianus poblaba la patagonia los restos fósiles fueron encontrados cerca de un sitio paleontológico la invernada a 270 kilómetros de neuquén capital incluyen una bóveda craneal muy bien preservada que indica que el cráneo de liucalcan tenía huesos gruesos que formaban protuberancias la forma del cráneo revela este oído mucho más desarrollado que en el resto de los abelisáuridos conocidos y similar a cocodrilos actuales este dinosaurio habitó la misma área en el mismo periodo de tiempo que otra especie de abelisáurido el biavenator exoni el biavenator fue descubierto a 700 metros del lugar donde encontraron los restos del yucalcan esto ocurrió hace siete años de manera casual por trabajadores de la empresa que explota vaca muerta les cuento que la formación bajo de la carpa es una formación geológica que aflora en las provincias de río negro y neuquén la edad de esta unidad corresponde a un cretácico superior de unos 80 86 millones de años atrás la base de esta formación se continúa sobre la formación plotier y termina por debajo de la formación anacleto que es la más joven formación del grupo neuquén esta formación puede alcanzar más de 105 metros de espesor en algunos sectores consiste principalmente en areniscas de varios colores todas de origen fluvial la presencia de geodas nódulos químicos impresiones de gotas de agua y paleosuelos se encuentran también comúnmente en esta formación dentro de algunos animales que se han encontrado abundan particularmente los cocodrilos como por ejemplo comahuesucus y notosucus también lagartos y serpientes tortugas algunos dinosaurios como vi avenator álvarez aurus aquí les aurus bonita saura y aves muy primitivas como neuquenornis y patagopteris bueno amigos espero que les haya gustado esta información de este nuevo dinosaurio que se encontró en el norte de la patagonia un carnívoro esta vez de unos cinco metros de largo si les gustó la información los espero otro día mientras tanto cuídense mucho